...parecería banal en cualquier país del mundo. Hasta ahora ha habido una enorme cantidad de días en los cuales los trabajadores bancarios y también... ...sobre la guía económica. Consecuencia, esta ha sido la primera de las... El acuerdo entre la Nación y las provincias es lo que hace a la reducción de los detalles total de firmar con cada una de las provincias el acuerdo específico. El señor jefe de gabinete va a hablar.